No hay dudas de que Fernando Dente logró armarse su lugar en la televisión argentina, y es que todas las noches conduce su propio talk show para América TV, Noche al Dente. Allí el artista recibe a diversas figuras del mundo del espectáculo, que siempre le consiguen ser título de portales gracias a sus diversas declaraciones. En esta oportunidad Fernando Dente recibió a Karina Gelinek, quien abrió su corazón como nunca al hablar de diversos aspectos de su carrera, su vida íntima y su relación con la prensa. No, no me alejé de los medios. Simplemente estoy trabajando desde hace nueve años en la jaula de la moda. Estoy muy selectiva últimamente, comenzó. ¿Tuviste malas experiencias? Quiso saber Fernando Dente. Sumamente sincera, Karina Gelinek fue directa con su respuesta y manifestó, sí, pero igual agradezco a los periodistas y programas que siempre tuvieron el interés en hacerme notas. Por eso soy lo que soy, obviamente. Más allá de que hubo algunas cosas que no me gustaron. No hablo mucho de mi vida privada porque, volviendo a lo mismo, tuve malas experiencias que adelantaron cosas que yo no quería decir, agregó Karina Gelinek, que tiempo atrás enfrentó varias idas y vueltas en su relación con Flor Parisa. Entonces, Fernando Dente la tomó por sorpresa y, directo al hueso, le preguntó si su corazón tenía nuevo dueño o dueña. ¿Mis ojos dicen que estoy soltera? No, no hablo de mi vida privada. Si salgo con una persona de cualquier género, lo digo cuando yo quiero, disparó Karina Gelinek. Estoy contenta pero la persona con la que estoy es muy discreta. La tengo que respetar. Ay, porque en mi cama no, agregó, declaración que hizo a todos los presentes reír a carcajadas. Karina Gelinek también se refirió a su relación con Leonardo Fariña, cuyo divorcio generó un fuerte escándalo. Me debe plata. Es más, debería devolvérmelo ahora que lo necesito porque está todo re caro. Es re difícil vivir en Argentina. Por favor, Leonardo, devolvémelo cuando puedas. Aunque sea en cuotas. Claro, no me sobra la plata, contó. En cuanto a cómo ve al país, Karina Gelinek expresó, está difícil, eso es un programa aparte. Pero Miley está haciendo las cosas bien, lo sigo de cerca. Bueno, estoy informada. Me gusta como presidente, lo que dijo lo está cumpliendo. Finalmente, Fernando Dente la hizo elegir entre Pampita y Nicole Newman, a lo que la modelo respondió picante, Pampita, Nicolam, no. ¡Gracias!